Luego del operativo conjunto entre la DEA y las autoridades de Guatemala, el cual se efectuó el martes y que buscaba la captura y extradición de al menos cuatro miembros de la familia Lorenzana vinculados al narcotráfico, pobladores de distintos lugares del país llegaron este viernes a la aldea La Reforma en Huité, Zacapa, para mostrar su apoyo a dicha familia y el rechazo hacia las acciones e intromisión de la DEA. Las autoridades internacionales identifican a esta familia como líderes del cártel de Zacapa o de los Lorenzana, brazo operativo del cártel del Golfo de México, supuestamente liderado por Valdemar Lorenzana, alias El Patriarca, quien comparte la dirigencia con sus hijos y coordina las acciones en Guatemala. Pobladores de diferentes aldeas de Huité llegaron desde temprano a bordo de camiones, pick-ups y buses extraurbanos a la parte central de La Reforma, donde se tenía preparada una tarima con bucinas y Marta Julia Cordón, esposa de Valdemar Lorenzana, esperaba a todas las personas para agradecerles el apoyo. Mis hijos eran secuestradores, ladrones, así entraron, que ellos dicen que ellos recibieron información. Mis hijos y yo y mi marido estamos acostumbrados a levantarnos temprano, nosotros ya no tenemos hijos chiquitos y sin embargo yo soy una mujer que a las 4 de la mañana estoy levantada con mi marido viendo a ver qué hacen, porque yo les pido que vengan a ver todo el trabajo que nosotros tenemos aquí. Durante la actividad, dos presentadores se dedicaron a enaltecer la labor social de la familia Lorenzana en ese municipio e invitaban a los participantes a tomar la palabra y expresar su agradecimiento y solidaridad. Amigos de la familia les dieron almuerzo a las personas que se dieron cita en forma de agradecimiento. Obaldino Lorenzana, hijo de Valdemar y quien no tiene orden de captura, permaneció en el interior de su vivienda y manifestó que se trasladaría hacia la capital para reunirse con el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales y con el Gobernador Departamental de Zacapa.